¿Qué moto me compro por los 12.000 euros? Tengo la Tenerife 700 por 10.500 euros y tengo la 790 Adventure por 11.323. 1.000 euros de diferencia. ¿Qué valoro más? Una que sabemos que tiene unas aptitudes off-road de puta madre o esta que creo que no tiene las mismas capacidades que estas, nada más que ya por posición, que esta la veo como más hacia adelante y esta la veo más lacariana. Yo para mí la Tenerife la veo más de montaña que no esta, que como yo le digo a la parte de abajo donde han puesto los depósitos, le digo la moto de los huevos colganderos porque es que parece que tenga dos huevos colganderos porque han bajado todo el peso abajo, porque el depósito es esto de aquí, tanto en un sitio como en otro. KTM es así, lo queramos o no, porque yo tengo una KTM y es un poco especial. Otra cosa, esta moto tiene 70 caballos y esta moto tiene 90 caballos, aproximadamente. Hostia, son 20 caballos más que si no va a estar todo el día metido en el barro, pues joder, pues a lo mejor me interesa más esta por mil euros más y luego con muchas, muchas no, muchísimas seguidas electrónicas. También sabemos que KTM tiene, adolece de cosas, que si consumo un poquitín de aceite, algunos modelos. Este no lo sé porque no lo he tenido, pero sé que yo he tenido un 990, sé que he hecho viajes con una 690 a un amigo y también le tengo que poner aceite y KTM tiene sus cositas. Sabemos que este motor de la TN700 es más duro que en mármol, súper probado, en la M307, en esta moto, en la Tracel 7, en todas. Es un motor que va muy bien. Simplemente que la electrónica es la justa o nula, ABS solo. Y aquí va a tope, de control de tracción, con diferentes mapas, ABS que puedes cancelar, puedes quitar el de atrás, bueno, de la electrónica bastante más, la KTM 790. ¿Cuál me compraría yo? ¿Cuál me compraría yo por, si tuviera 12.000 euros? Pues si tuviera que ir mucho a la montaña, seguramente me compraría esta, la TN700. Y si iría a la montaña a alguna excursión muy esporádica, a la montaña y pisteo ancho y tal, seguramente me compraría esta. Y no por recorrido horquilla porque tienen más o menos el mismo. Pero no sé por qué con la configuración de la TN700 me parece más alta. Y esta me parece que está como más para abajo, no sé, por chasis o por lo que sea, pero me parece que está como que está más baja o más cercana al suelo. ¿Qué moto lo compré yo? Pues esta para montaña, quizás, si fuera así o a la montaña, y esta si fuera menos. ¿Por qué? Porque en asfalto me haría falta 20 caballos más. Y sin meter la electrónica dentro del agua ni nada de esto, pues seguramente la moto aguantaría más. ¿Cuál te comprarías tú?